¿Querés sorprender a tu familia en estas fiestas con algo súper fácil? Vení que yo te enseño a hacer estos rollitos de pollo crispy en crema de puerro con papas doradas al romero que te va a volar la peluca. Vas a comprar una pechuga de pollo grande, cortas tres bifecitos y lo vas a aplastar un poco con el martillo o palote. Papel film por debajo, pones el bife, agregas especias, unas lonjitas de panceta ahumada, feta de queso tivo, queso cremoso, muzarella y unos tomates secos. También pueden ser tiritas de morrón. Envolvés bien, cerrás como un caramelito y lo llevas al freezer media hora. Y el secreto para que te queden bien pero bien crocantes, son estos copos de maíz sin azúcar de mis amigos de copados que vas a procesar hasta que queden bien 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 finitos y vas a usar como rebozador. Le sacas el film a los rollitos, pasas por harina, huevo, rebozas bien y repetís la operación dos veces para que te queden bien bien crocantes. Ahora sí, los llevamos en el horno, tranqui que te dejo en descripción todos los detalles. Nah, y mira lo que es eso, una locura. No sabes los buen arroz que quedan. Y ahora la guarnición. Papas en cubo, sal, pimienta, romero, un poco de aceite, precalentá la fuente para que no se te peguen y al horno. Estoy segura que esta combinación no falla pero vamos a subirla de nivel. Sartén, un toque de manteca o aceite. Agregas puerro picado, sal, pimienta y cuando estén un poco doraditos, queso crema, crema de leche. Calentas y con esto salsias el plato para que quede aún más rico. Obvio todo esto lo podés preparar con anticipación. El día de la cena le pegas una calentadita un rato antes y emplatás. ¡Listo! ¡Felices fiestas y a disfrutar!